¿Qué es la reforma laboral? El reclamo manifestándolo pacíficamente con los distintos gremios. También está la formación del GPS, que es una formación política social, donde hay distintas organizaciones barriales, gremiales, también partidos políticos, donde estamos haciendo un frente. También está dentro de la CGT, donde estamos haciendo un frente para decirle no a todas estas reformas que se vienen y no a este modelo económico que está implementando Macri, que está dejando un montón cada día más pobres en el camino. Bueno, la causa es cada vez más común a cada uno de los trabajadores y los ciudadanos de San Rafael. La causa es la política que está implementando este gobierno, que no ayuda para nada al trabajador, no ayuda para nada a la familia. Entonces creo que ellos mismos están formando todo esto, que la gente salga a la calle, que la gente se manifieste pacíficamente y no está mezclado con todas otras cosas de Buenos Aires, muy de un sindicalismo muy grande. Nosotros acá en San Rafael estamos reclamando por lo justo, por los derechos de los trabajadores y por los derechos de los desocupados. ¡Suscríbete al canal!